que te buscan en aquellos que te sirven oh señores y mientras tenga yo voz para cantar al señor elevo mi canción mi canción y al amanecer y al anochecer y por siempre al señor alabaré santo es el señor hace maravillas y hoy está aquí santo es el señor aleluya hace maravillas y él está aquí santo es el señor aleluya hace maravillas y hoy está aquí santo es el señor aleluya hace maravillas y él está aquí y quieres tú también alabar a mi señor ven amigo acude pronto hoy aquí y todos juntos hoy entonemos a una voz y cantemos pronto hoy esta canción santo es el señor aleluya hace maravillas y él está aquí santo es el señor dígalo dígalo hermano que nuestro dios está en la iglesia pentecostal a cosecha santo es el señor aleluya hace maravillas y él está aquí hace maravillas y él está aquí lo veo por la fe las glorias que tendré al lado de jesús en la patria celestial maravilloso es maravilloso es conmigo estará yo tengo una corona Jesús me dará maravilloso es cuán precioso es, maravilloso es, conmigo estará, el cielo me espera, preparado está, yo tengo una corona, Jesús me dará, maravilloso es, cuán precioso es, maravilloso es, conmigo estará, maravilloso es, conmigo estará, lo veo por la fe, las glorias que tendré, al lado de Jesús, en la patria celestial, maravilloso es, cuán precioso es, maravilloso es, conmigo estará, el cielo me espera, preparado está, yo tengo una corona, Jesús me dará, maravilloso es, cuán precioso es, maravilloso es, conmigo estará, maravilloso es, conmigo estará, y ahora me llaman, evangelista, no temo a nadie, por la verdad, no me avergüenzo, del evangelio, es poder de Dios, para salvación, es poder de Dios, para salvación, las glorias al Padre, glorias al Hijo, las glorias al Espíritu Santo de Dios, gloria, 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 te alabaré, extiende Dios mío, tu mano de poder, extiende Dios mío, tu mano de poder, y ahora me llaman, evangelista, no temo a nadie, por la verdad, no me avergüenzo, del evangelio, es poder de Dios, para salvación, es poder de Dios, para salvación, las glorias al Padre, a ver todos. Santo de Dios, gloria, 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 te alabaré, extiende Dios mío, tu mano de poder, extiende Dios mío, tu mano de poder, pasa por aquí, Señor, pasa por aquí, Señor, pasa por aquí, oh Señor, pasa por aquí, pasa por aquí, Señor, pasa por aquí, Señor, aleluya, oh Señor, pasa por aquí, oh Señor, pasa por aquí, Espíritu Santo, quédate aquí, Espíritu Santo, quédate aquí, oh Señor, quédate aquí, oh Señor, quédate aquí, Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor, Él es mi salvador, Él es mi sanador, Él es mi salvador, Jehová es mi pastor, a mí nada me faltará, Jehová es mi pastor, dígalo, dígalo hermano, nuestro Dios, Él es mi salvador, Él es mi salvador, Él es mi salvador, yo tengo un Dios muy grande, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él, yo tengo un Dios muy grande, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él, maravilloso es Él, maravilloso, aleluya, maravilloso es Él, yo tengo un Dios muy grande, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él, yo tengo un Dios muy grande, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él, maravilloso, no, dígalo, dígalo, dígalo hermano, nuestro Dios, grande, maravilloso, todopoderoso, aleluya, maravilloso, maravilloso, maravilloso es Él, maravilloso, maravilloso es Él, aplausos para el Señor Jesús, gloria a Dios, bendito sea el Señor, quien vive hermanos, y a su nombre, gloria a Dios, dice el Salmo 101, misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré, yo, oh Jehová, amén, y aquí cantamos a Dios, Jehová es Dios, amén, Dios Padre que ha creado los cielos y la tierra, a nuestro Dios, a quien adoramos en este lugar, usted nos visita, alabe al Señor, no sabe la alabanza con sus palmas, usted alabe al Señor, y Dios le va a conceder lo que usted ha venido a buscar en esta mañana, de repente una sanidad o la solución a un problema, pero hay que hacer algo para Dios, amén, este no es una clínica o de repente un centro de curanderismo donde usted venga y solamente por venir acá Dios lo va a sanar, no, Dios lo va a sanar cuando usted lo busca, esta es casa de oración, casa donde nosotros alabamos a Dios, estamos orando, usted ora, usted alaba a Dios en el momento de la alabanza también, ahí está buscando a Dios, entonces Dios que lo está mirando, que lo está escudriñando, sus pensamientos, lo que usted está haciendo, como usted se humilla a Dios, Dios le va a recompensar también, ¿quién vive? a su nombre, ya entonces todos vamos a alabar a Dios, solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios, solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios, la vida es vana, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios, solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios, la vida es vana, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz, 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 solo Dios, la vida es vana, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz, una mirada de fe, una mirada al Señor, es la que puede salvar al pecador, una mirada de fe, una mirada al Señor, es la que puede salvar al pecador, y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe, es la que te puede salvar, una mirada de fe, aleluya, todos, todos alabando al Señor. Es la que puede salvar al pecador, y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe, es la que te puede salvar, vamos cantando hasta que baje el poder, vamos cantando hasta que baje el poder, da gloria a Él, da gloria a Él, vamos cantando hasta que baje el poder, vamos cantando hasta que baje el poder, vamos cantando hasta que baje el poder, da gloria a Él, da gloria a Él, vamos cantando hasta que baje el poder, no te avergüences y alábale al Señor, no te avergüences y alábale al Señor, Jesús Dios te amó, Jesús Dios te amó, Jesús Dios te amó, Jesús Dios te amó a ti, porque tú me has sanado, porque tú me has sanado, porque tú me has salvado, Jesús Dios te amó a ti, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios, diciendo gloria a Dios, Jesús Dios te amó, Jesús Dios te amó, Jesús Dios te amó a ti, porque tú me has sanado, sí Señor, gracias te damos Dios mío, con todas mis fuerzas, con toda mi alma, Jesús Dios te amó a ti, porque tú me has sanado, porque tú me has sanado, Jesús Dios te amó a ti, y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios, y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios, y yo le alabo de corazón, y yo le alabo con mi voz, yo le alabo de corazón, todos, todos, y si me faltan la voz, yo le alabo con las manos, y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies, y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma, Y si me faltará el alma, es que ya me fui con él Y yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me faltará el alma, es que ya me fui con él Los cristianos tienen un doctor mejor Que se llama Cristo, es el Salvador Él está en los cielos y en este lugar Si lo necesitas, Él te puede sanar Si lo necesitas, Él te puede sanar Muchos han venido a los pies de Dios Él los ha sanado, gracias al Señor Y yo por eso digo, si vienes a Él Una cosa tienes que poner tu fe Una cosa tienes que poner tu fe Los cristianos tienen un doctor mejor Aleluya, bendito sea Dios mío Él está en los cielos y en este lugar Si lo necesitas, Él te puede sanar Si lo necesitas, Él te puede sanar Muchos han venido a los pies de Dios Él los ha sanado, gracias al Señor Y yo por eso digo, si vienes a Él Una cosa tienes que poner tu fe Una cosa tienes que poner tu fe Sanador, Salvador, Cristo es para mí Rey de paz, Dios de amor Cristo el Rey de gloria es mi sanador Cristo el Rey de gloria es mi salvador Sanador, Salvador, Cristo es para mí Rey de paz, Dios de amor Yo le amo así, amame, guárdame En tu santo amor Cristo el Rey de gloria es mi sanador Cristo el Rey de gloria es mi salvador Sanador, Salvador, Aleluya Nuestro Señor Jesucristo El Salvador del mundo Bendito sea Dios mío En tu santo amor Cristo el Rey de gloria es mi sanador Cristo el Rey de gloria es mi salvador Yo sé que mi salvador Nos tiene que levantar Yo sé que mi salvador Nos tiene que levantar Desde el polvo de adonde estés A otro mejor lugar Desde el polvo de adonde estés A otro mejor lugar Confía hermano, confía Nos tiene que levantar Confía hermano, confía Nos tiene que levantar Desde el polvo de adonde estés A otro mejor lugar Desde el polvo de adonde estés A otro mejor lugar Nos tiene que levantar Nos tiene que levantar Nos tiene que levantar Nos tiene que levantar Desde el polvo de adonde estés A otro mejor lugar Desde el polvo de adonde estés A otro mejor lugar Yo sé que mi salvador Nos tiene que levantar Yo sé que mi salvador Nos tiene que levantar Desde el polvo de adonde estés A otro mejor lugar Desde el polvo de adonde estés A otro mejor lugar Confía hermano, confía Sí señor Que pronto viene nuestro Dios Nos tiene que levantar Desde el polvo de adonde estés A otro mejor lugar Pero Cristo me dijo Que vendría otra vez Que vendría otra vez Que vendría otra vez Cristo me dijo Que vendría otra vez Que vendría otra vez Que vendría otra vez No me desesperara que solo tuviera fe, pero Cristo me dijo que vendría otra vez, aleluya. Y Cristo me dijo que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez. Y a su nombre, gloria, gloria al Señor. Y a su nombre, gloria, gloria al Señor. Alábale, alábale, alábale de corazón. Y a su nombre, gloria. Y a su nombre, gloria. Alábale, alábale, alábale de corazón. Alábale, alábale, alábale de corazón Y a su nombre gloria, gloria al Señor Y a su nombre gloria, gloria al Señor Alábale, alábale, alábale de corazón Alábale, alábale, alábale de corazón Así como el relámpago, así como el relámpago Así será la venida del Señor, así como el relámpago, así como el relámpago, así será la venida del Señor. Hay que estar orando, hay que estar velando, porque así será la venida del Señor. Hay que estar orando, hay que estar velando, porque así será la venida del Señor. Así como el relámpago, así como el relámpago, así será la venida del Señor. Así como el relámpago, así será la venida del Señor. Hay que estar orando, porque así será la venida del Señor. Nada, no nada me ha de mover. Puesto a la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover. Puesto a la roca eterna de los siglos, firme estaré. Firme estaré. Fuerte es Jesucristo. Puedo en Él confiar. Todo me ha provisto. Puedo en Él confiar. Puesto a la roca eterna de los siglos, firme estaré. Firme estaré. Cuando más desalentado, busco más a mi Señor. Hay momentos que mi alma quiere ya desfallecer. Pero luego, luego pienso que en tus manos voy, Señor. Cuando más tentado estés, busca más a mi Señor. Niégate a la enfermedad y a la miseria también. Cuando más tentado estés, busca más al Señor. Aleluya. Y a la miseria también. Cuando más desalentado, busco más a mi Señor. Hay momentos que mi alma quiere ya desfallecer. Pero luego, luego pienso que en tus manos voy, Señor. Cuando más tentado estés, busca más a mi Señor. Niégate a la enfermedad y a la miseria también. Cuando más tentado estés, sí Señor. Con tu ayuda, Dios mío. Y a la miseria también. Cuando más desalentado, busco más a mi Señor. Hay momentos que mi alma quiere ya desfallecer. Pero luego, luego pienso que en tus manos voy, Señor. Cuando más tentado estés, busca más a mi Señor. Niégate a la enfermedad y a la miseria también. Cuando más tentado estés, busca más a mi Señor. Niégate a la enfermedad y a la miseria también. El cielo es el trono de mi Dios. La tierra es el estrado de sus pies. Y este mi pequeño corazón. Su santo templo es. Oh, qué grandeza. Qué maravilla. Por eso yo no quiero más pecar. Yo quiero ser su santo templo. Donde su espíritu venga a morar. Oh, qué grandeza. Qué maravilla. Por eso yo no quiero más pecar. Yo quiero ser su santo templo. Donde su espíritu venga a morar. Donde su espíritu venga a morar. El cielo es el trono de mi Dios. La tierra es el estrado de sus pies. Y este mi pequeño corazón. Su santo templo es. El cielo es el trono de mi Dios. La tierra es el estrado de sus pies. Y este mi pequeño corazón. Su santo templo es. Oh, qué grandeza. Qué maravilla. Por eso yo no quiero más pecar. Yo quiero ser su santo templo. Donde su espíritu venga a morar. Oh, qué grandeza. Bendito Dios. Gracias te damos, Señor. Por ser tus hijos. Estar en la iglesia. Vente costa la cosecha. Alabándote con todo nuestro corazón. Aleluya. Oh, qué grandeza. Qué maravilla. Por eso yo no quiero más pecar. Yo quiero ser su santo templo. Donde su espíritu venga a morar. Oh, qué grandeza. Oh, qué grandeza. Qué maravilla. Por eso yo no quiero más pecar. Yo quiero ser su santo templo. Donde su espíritu venga a morar. Donde su espíritu venga a morar. Aplausos para el Señor Jesús. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. ¿Quién vive? Y a su nombre. Muy bien. Hemos alabado un momento a nuestro Dios. La palabra del Señor dice que todo tiene su tiempo. Y para eso le invito a ponerse de pie. Vamos a orar. Amén. Vamos a orar que es conversar con Dios. Vamos a hacer unos minutos. De repente usted recién llega. O es un visitante. Vamos a conversar con Dios. En estos momentos va a aprovechar. Para pedir a Dios lo que usted necesita. Pero primero. Vamos a humillarnos a Dios. Vamos a pedirle que el Señor perdone nuestros pecados. Amén. De repente a veces no nos damos cuenta que hemos ofendido a Dios. Porque a veces pecamos por ignorancia. Porque no sabemos. ¿Entiende? Y hay que pedirle a Dios. Porque Dios es santo. ¿Ya? Dios es santo. Y Él aborrece el pecado. Lo abomina. Pero nos ama a nosotros. Amén. Y si nosotros le pedimos que nos perdone. Pues Él nos perdona. Amén. ¿Quién vive? A su nombre. Entonces voy a leerle brevemente acá un pasaje de la Palabra de Dios. En el Salmos 40. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice aquí. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Amén. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Este siervo de Dios clamaba a Dios. Y lo esperó. Amén. Porque a veces pensamos que Dios queremos que nos sane inmediatamente. Y a veces no es así. Hay algunos que se sanan. Sí, sí hay algunos que tienen esa fe. Y se sanan inmediatamente. A veces entrando por la puerta se sanan. Pero hay otros que se van sanando poco a poco, poco a poco. A veces en la tercera vez se va sanando. Amén. Yo recuerdo que un hombre llegó tercera vez a dar su testimonio. Decía, hermano, yo he venido ya con esta tres veces. Pero yo no me había dado cuenta que yo ya estaba sano. La segunda vez que fui, me fui, recibí la oración. Pero en mi trabajo, yo por ejemplo, tenía que alzar bultos. Y no podía porque tenía dolor en la espalda. Pero cuando me fui de aquí, estaba en mi trabajo. Estaba levantando los bultos y no me había dado cuenta que ya no me dolía. Levantaba el peso y no tenía ningún dolor. Y por eso estaba dando su testimonio porque ya el Señor lo había sanado. Y estaba tan ocupado en su trabajo que ni cuenta se dio que Dios ya lo había sanado. ¿Quién vive? A su nombre. Y sin medicinas, ¿ah? Porque cuando usted viene acá, no esté acá viniendo a pedirle a Dios. Y también de aquí se va a tomar su pastilla y a su casa. Entonces usted no está confiando en Dios. O usted de repente piensa que Dios lo va a sanar con las pastillas. No, Dios no necesita sanarlo con pastillas. Dios lo sana. Si tiene un tumor, el Señor lo puede desaparecer. ¿Sí o no? Claro, si es un cáncer, el Señor lo puede curar. ¿Me entiende? Sin pastillas, sin operaciones. Por eso usted viene acá. Pídale a Dios de todo corazón. No esté pensando en un tratamiento. Así como aquí el siervo de Dios. Espere la respuesta de Dios. Porque Él dice, Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Qué quiere decir que le respondió? Pues así también le va a responder. Y por eso que todos hay que pedirle. Amén. El pueblo del Señor, vamos a pedir por nuestro pastor. Por el bautismo. Por este mes de ayuno que ya está por culminar. Para que el Señor nos ayude a terminarlo en victoria. Amén. Levante su mano. Cierre sus ojos. Conversemos con el Señor. Gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. La sangre de Cristo tiene poder. Ten misericordia Dios de Israel. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Gracias te damos Señor. En esta mañana. Permitirnos reunirnos aquí en tu casa de oración. En la iglesia pentecostal a cosecha. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Ten misericordia Dios mío. De nuestras almas somos pecadores. Perdona Señor el pecado de tu pueblo. Perdona mis pecados. Perdona mi familia Señor. Perdónanos y límpianos con tu sangre poderosa. Que derramaste en la cruz del Calvario por nuestras culpas Señor. Límpianos Señor. Santificanos cuerpo, alma y espíritu. Y ayúdanos Señor a estar en tu presencia. Limpios, santificados, justificados. Como dice tu palabra Señor. En Cristo Jesús Señor nuestro. Aleluya, aleluya. Que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Te pido por las almas que has traído en esta mañana. Por los hermanos, por las hermanas. Por los visitantes. Por los enfermos. Por los que están afligidos con los problemas. Para que en este día te glorifique Señor. Dando tu bendición y vida eterna. Sanando a los enfermos. Libertando de las brujerías, de las hechicerías, de las macumberías. Impactanos con tu poder el día domingo Señor. En la campaña. En oración y ayuno Señor. Confírmalo Padre. En el horario también de la tarde. Y en todo lugar donde se realiza esta campaña. En tu nombre Señor Jesús. Atamos, reprendemos. Todo espíritu del diablo echamos fuera. Salga demonio. Salga Satanás. Salga. En el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Oro por mi pastor Señor. Ten misericordia Señor. Ayúdalo. Estará realizando el bautismo con tu ayuda. Confírmalo Padre. Los hermanos que están. Ayúdalo Señor. De candidatos al bautismo. Confírmalos hoy día Señor. La bendición. Ayuda Señor. Bendice las aguas. Bendice Dios mío. Ten misericordia su viaje. De regreso aquí a Chiclayo Señor. Tráelo con bien a mi pastor. Guárdalo de accidentes, de robo, de asalto. De hombres impíos, de engañadores, de falsos profetas. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Su esposa, sus hijos. Ayúdalos Dios mío a tus siervos. Seguir adelante. Predicando tu palabra. Utilízalos grandemente en milagros y sanidades. Señor mi Dios. Gloria, gloria a Dios. Por tu obra en diferentes lugares. Oramos también por el mes de ayuno. Nos encontramos hoy día 28 Señor. De mayo de este año 2023. Ayúdanos Padre. Falta poco. Ayúdanos Señor. Envía tu fortaleza física y espiritual. El diablo quede avergonzado Señor. Destruye sus obras Señor. Quémalo todo espíritu. El diablo que atenta contra la iglesia. Contra tu pueblo Señor. Salga demonio. Salga. Salga en el nombre de Señor Jesús. Oro por aquellos Señor que están Señor en pruebas. Están con alguna enfermedad. Con una prueba económica. Con algún problema Señor que el diablo ha levantado. Para hacerlo afligir Dios mío. Y quebrantar los ayunos. No lo permitas Padre. Fortalece a los hermanos. Aumenta la fe Señor. Aumenta la fe. Todo espíritu engañador. Estás derrotado. Te ato, te echo fuera. Sal de ese hogar, de esa familia. Sal de. En el nombre de Cristo. Salga demonio. Salga Satanás. Gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aumenta la fe a los visitantes Señor que en este día han venido. A los enfermos que has traído. Aumentale su fe y en este día sean sanados Padre. Envía sanidad, medicina de lo alto. Envía el poder de tu Espíritu Santo que lo consuma. A los demonios, a las brujerías, a las macumberías, hechicerías, encantamientos. Quémalo, quémalo Señor Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Oramos por el bautismo aquí en Chiclayo, Señor. El 11 de junio está cerca ya, Señor. Ayúdanos hermanos a tener, Dios mío, arreglada su vida, Señor mi Dios. Ayúdanos Padres Celestiales que puedan bautizarse este 11 de junio. Con tu ayuda a cumplir con tu justicia, Dios mío. Ayúdanos sus trámites, algún requisito que les falta. Ayúdanos, mi Dios. Ayúdanos Padres Santo. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria, 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 gloria a Dios. Todos, todos orando. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria a Dios. Y ayúdame a hablar de tus bendiciones, Señor. De la campaña, de la bendición y de la victoria. Y también del carnet de diezmista. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia. Responde la oración, cada uno de los que estamos aquí, Señor. Responde conforme a tu voluntad, Señor mi Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aumenta la fe, añade la fe, Señor. Añade la fe para alcanzar tu bendición. Ten misericordia, te lo pido. En el nombre del Señor Jesús. Gracias por la vida, por la salud, por los alimentos. Gracias, Dios mío. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor Jesús. Gloria a Dios. Amén. Todos de pie, tome su asiento. Tome su asiento. Siéntese, siéntese a las personas. ¿Ya? Tenga la confianza. Usted ha venido orando, usted va a recibir. Porque aquí está nuestro Dios sanando y libertando. Amén. Diariamente. A veces la iglesia está llena. A veces un día particular no. Pero sea mucha gente que venga o poca, los enfermos que vienen reciben bendición. Amén. Porque a veces hay campañas donde acude más gente. Pero hay cultos normales donde no. Pero ahí está Dios. Porque el Señor dice, donde hay dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Y cómo sabemos, porque Él sana. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a hablar de las bendiciones del Señor. En primer lugar, voy a hablarle de esta tarjeta de color amarillo que lleva por nombre. Campaña de la bendición y de la victoria. Dios lo ha revelado para solucionar los problemas. Problemas en el hogar, en la familia, por terrenos. Quizás le quieren quitar sus propiedades. Tome una campaña y deje que Dios solucione ese problema. Al tomar la campaña, usted apoya la obra de Dios con una contribución voluntaria mensual. Es decir, una vez al mes. Puede hacerlo con dos soles. Puede hacerlo con cinco. Puede hacerlo con diez. O puede hacerlo con veinte. Con la cantidad que usted elige. Con esa la inicia. Con esa la termina. Amén. Usted tiene problemas, puede tomarlo voluntariamente y por la fe que los hermanos y las hermanas van a pasar por sus lugares. Pasen los hermanos, pasen las hermanas. Es para problemas nada más. ¿Ya? No es para enfermedad. Usted tiene problemas y cree, puede tomarlo voluntariamente y por la fe. ¿Ven? Y a través de la campaña son miles de personas que han recibido la solución a sus problemas. Diversos tipos de problemas. A veces hogar es a punto de destruirse. Uno de los esposos tomó la campaña. Ya no se destruyó. Ahora viven tranquilos. Hijos en malos caminos. De repente en vicios. La mamá o el papá hace una campaña. Y Dios liberta de esos vicios. Amén. ¿Quién vive? A su nombre. Problemas judiciales. A veces quieren quitarle su terreno a las personas. Porque hoy en día la maldad está multiplicada. Al hacer una campaña a esa persona, Dios lo defiende. Amén. Y no le pueden quitar. Aunque quieran quitarle. ¿Quién vive? A su nombre. Muy bien. Vamos a ponernos de pie que ya pasaron. Levante su campaña. La tomó por primera vez. Ahí levántelo y dígale, Señor, esta es mi campaña y lo hago por este problema. Levántelo. Levántelo. Los que ya tienen también. Oremos. Gloria, 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 gloria a Dios. Padre santo y todopoderoso. Confirma, Señor, la campaña de la bendición y de la victoria. Soluciona todos los problemas. En tu nombre atamos y reprendemos todo espíritu de pleitos, contiendas, brujerías que envían a los hogares. Salga, demonio. Salga, Satanás. Salga en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, tomen su asiento y los que van a contribuir con su campaña, lo puede ser en la librería. Y también en las mesas están nuestros hermanos para atenderle en el amor del Señor. Y mientras pasan, nosotros vamos a cantar himnos para el Señor. Amén. ¿Quién vive? Mi alma se regocija en ti, Señora. Se llena de alegría mi corazón. Se llena de alegría en ti, Señor. Ahí lo va a tener. A la alegría mi corazón. Cantaré a mi Cristo. Hablaré de su nombre. Cantaré a mi Cristo. Hablaré de su nombre. Busquemos, hermanos míos, a mi Señor. En Cristo hay vida eterna y salvación. Busquemos, hermanos míos, a mi Señor. En Cristo hay vida eterna y salvación. Busquemos, hermanos míos, a mi Señor. Cantaré a mi Cristo. Hablaré de su nombre. Cantaré a mi Cristo. Hablaré de su nombre. Mi alma se regocija en ti, Señor. Se llena de alegría mi corazón. Mi alma se regocija en ti, Señor. Se llena de alegría mi corazón. Cantaré a mi Cristo. Hablaré de su nombre. Cantaré a mi Cristo. Hablaré de su nombre. Busquemos, hermanos míos, a mi Señor. En Cristo hay vida eterna y salvación. Busquemos, hermanos míos, a mi Señor. En Cristo hay vida eterna y salvación. Cantaré a mi Cristo. Hablaré de su nombre. Cantaré a mi Cristo. Hablaré de su nombre. ¿Quién vive? A su nombre. Sigan pasando y seguimos nosotros cantando a nuestro Dios. En el Salmos 42 vamos a cantar este himno para nuestro Dios. Amén. Como el siervo Brahma, por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como el siervo Brahma, por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y noche. Mientras me dicen todos los días, ¿Dónde está tu Dios? Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Y a su nombre. ¿Quién sana? ¿Quién liberta? ¿Y quién soluciona los problemas? ¿A cuántos Dios nos ha solucionado nuestros problemas? ¿Sí? Claro, pues. Y no hay que desesperarse, amén. Porque ya tenemos las herramientas espirituales para tener victoria, amén. El mundo se desespera, a veces se suicida. Pero nosotros tenemos las herramientas que nuestro Dios ha dejado, amén. ¿Quién vive? A su nombre. Agradecemos a todos los que han contribuido con su campaña de la bendición y la victoria. Nuestro Dios tiene la solución a sus problemas, amén. Ahora le invito a ponerse de pie, de pie. Vamos a hablar de otra bendición, que son los diezmos, amén. Y para eso le invito a abrir su Biblia en Malaquías capítulo 3, versículo 10, amén. Malaquías 3, 10. Vamos a tomar este pasaje para hablarle de los diezmos, que es un mandamiento de Dios, amén. ¿Sí? Todos de pie, los que pueden, por supuesto, ponerse de pie, ¿ya? Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Malaquías 3, 10 dice, Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, amén. Tome su asiento. Nuestro Dios ha dejado como mandamiento que nosotros regamos los diezmos a su casa, porque con eso se sustenta la obra de Dios, y cuando nosotros hacemos eso, Dios nos bendice, abre la ventana de los cielos y envía bendición hasta que sobreabunde, y también reprende al devorador, para que no lo estén asaltando, robando, o todo le salga mal, amén. Usted puede ser diezmista en la casa del Señor, acá tenemos esta tarjeta de color verde, lleva por nombre, carnet de diezmista, con esto usted puede traer sus diezmos, puede ir a la librería, aquí le van a anotar la cantidad, la fecha, la firma de la persona que le anota. El diezmo es la décima parte de toda ganancia, si usted se gana diez soles, un sol, el Señor lo comienza a bendecir, cien soles, de repente diez soles, y así, conforme el Señor lo bendiga más, más usted también aparte su diezmo con fidelidad, porque cuando usted sea fiel a Dios, la bendición va a permanecer con usted, amén. El Señor dice, pruébame ahora en esto, no tiene trabajo quizás, dígale Señor, si tú me das un trabajo, de ese trabajo que tú me des, voy a diezmar, y usted va a encontrar ese trabajo. Los hermanos van a pasar por sus lugares, usted quiere este carnet, quiere diezmar, puede solicitarlo voluntariamente y por la fe. Pasen los hermanos, pasen las hermanas. Es una bendición en el trabajo, para el sustento del hogar, entiende, no es para enfermedad, ya. No lo tome tampoco por compromiso, tómelo cuando usted entiende y quiere hacer algo de corazón para Dios. ¿Quién vive? A su nombre, a su nombre. Esto trae bendición. ¿Quién vive? Ya a su nombre. Ya pasaron. Ahora sí, le invito a ponerse de pie, póngase de pie, tome su carnet en su mano, levántelo ahí. De repente lo topo por primera vez, también levántelo. No tiene, levante sus manos y vamos a orar para que el Señor envíe la bendición. Gloria, 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 gloria a Dios. Dios, confirma, Señor mi Dios, bendice los diezmos para tu obra, bendice al dador alegre, bendice el trabajo, el negocio, la chacra. Y echa afuera todo espíritu devorador de miseria, de robo, de asalto, de extorsión. En el nombre de Cristo Jesús, salga, salga en el nombre del Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Tomen su asiento. Los que van a cumplir con sus diezmos, lo pueden hacer allá también en la librería o en las mesas. Los hermanos están ahí para atenderle en el amor del Señor. Amén. Y mientras pasan, nosotros vamos a seguir cantando a nuestro Dios. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. El Rey de la Gloria se está preparando con grande poder, Cristo viene ya. El Rey de la Gloria se está preparando con grande poder, Cristo viene ya. No durmamos, hermanos, no durmamos, no durmamos, no durmamos, que Cristo viene ya. No durmamos, hermanos, no durmamos, no durmamos, que Cristo viene ya. ¿Quién vive? A su nombre. Le invito a abrir su ignario, Melodías Celestiales, página 76. Vamos a cantar este hino que lleva por título, Bellas Palabras de Vida. La Palabra de Nuestro Dios, Bellas Palabras de Vida, página 76, Ignario, Melodías Celestiales. Amén. Si tiene ignario, busque ahí y vamos a cantar todos este hino para la gloria de nuestro Dios. Amén. Cantemos al Señor. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Ay, yo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son todos te guían, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Cristo al mundo perdido da, bellas palabras de vida. Hoy escuchan, bellas son, bellas son, bellas son, bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, 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 Si de luz y vida son sosteniría, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. ¿Quién vive? A su nombre. Vamos a seguir cantando, vamos a buscar otro himno aquí para cantarle a nuestro Dios, amén. Vamos a la página 33, en la página 33 vamos a cantar este himno que lleva por título, grande gozo hay, amén. Página 33, cantemos al Señor. ¿Quién vive? Todos vamos a cantar, ¿ya? Haga algo para el Señor, más hace, más bendición va a tener usted. ¿Quién vive? A su nombre. Cantemos al Señor. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando está, y su paz que ya gozando está. Mi rey en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando 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 está. Grande gozo siento en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando está, y su paz que ya gozando está. Paso todo el tiempo muy feliz, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando está, y su paz que ya gozando está. Paso todo el tiempo muy feliz. Porque hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando está. Paso todo el tiempo muy feliz, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando 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 está. Por haberme ayudado está, y su paz que ya gozando está. Paso todo el tiempo muy feliz. Por haberme ayudado está, y su paz que ya gozando está. Paso todo el tiempo muy feliz. Paso todo el tiempo muy feliz. Para haberme ayudado está, y su patrón está, y su paz que ya gozando 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 está. La hermosura de mi señora siempre resplandecerá. Cuán bueno es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bueno es el Señor. Hoy le quiero adorar la grandeza de mi señora, nunca se igualará la hermosura de mi señora, siempre resplandecerá. La grandeza de mi señora, nunca se igualará la hermosura de mi señora, siempre resplandecerá. Amén Señor Jesús. Agradecemos a todos los que han cumplido con sus diezmos, Dios tiene la bendición en vuestros trabajos, amén. Y entre tanto se hace presente el siervo de Dios, estará predicando la palabra del Señor. Vamos a alabar a nuestro Dios un momento, amén. ¿Quién vive? Y a su nombre, y a su nombre. Cantemos al Señor. Por muchas pruebas voy hasta llegar allá, a la mansión de luz, donde mora Jesús. Jesús. Jesús, Él nos dice, no temas, hijo mío. Jesús. Jesús, Él nos dice, no temas, hijo mío. Y mira por la fe, que voy junto a ti. Y mira por la fe, que voy junto a ti. Allá no habrá dolor, tristezas para mí. Allá estaré en el cielo, al lado de Jesús. Allá no habrá dolor, tristezas para mí. Allá estaré en el cielo, al lado de Jesús. Por muchas pruebas voy hasta llegar allá, a la mansión de luz, donde mora Jesús. Jesús, Él nos dice, no temas, hijo mío. Jesús, Él nos dice, no temas, hijo mío. Y mira por la fe, que voy junto a ti. Y mira por la fe, que voy junto a ti. Allá no habrá dolor, tristezas para mí. Allá estaré en el cielo, al lado de Jesús. Allá no habrá dolor, aleluya. Allá estaré en el cielo, al lado de Jesús. Hay alegría en mi corazón, porque Jesús ya me salvo. Hay alegría en mi corazón, porque Jesús ya me salvo. Cuando me llamen por mi nombre, yo feliz responderé. Y la corona de la vida, con gozo la recibiré. Cuando me llamen por mi nombre, yo feliz responderé. Y la corona de la vida, con gozo la recibiré. Prepárate, 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 pueblo de Dios. Prepárate, 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 pueblo de Dios. Allá no habrá más sufrimiento, ni tristeza, ni dolor. Allá estará una paz inmensa por toda la eternidad. Allá no habrá más sufrimiento, ni tristeza, ni dolor. Allá no habrá más sufrimiento, ni tristeza, ni dolor. Prepárate, prepárate, todos, todos, todos alabando al Señor. Prepárate, pueblo de Dios. Allá no habrá más sufrimiento, ni tristeza, ni dolor. Allá será una paz inmensa por toda la eternidad. Allá no habrá más sufrimiento, ni tristeza, ni dolor Allí será una paz inmensa por toda la eternidad Pues Jesús vendrá y los cielos se abrirán Pues Jesús vendrá y los cielos se abrirán En las nubes bajará, alumbrando con poder En las nubes bajará, alumbrando con poder Pues Jesús vendrá y los cielos se abrirán Pues Jesús vendrá y los cielos se abrirán En las nubes bajará, alumbrando con poder En las nubes bajará, alumbrando con poder Y sus hijos listos están, esperando en oración Y sus hijos listos están, aleluya Toda pena cambiará, con el gozo del Señor Toda pena cambiará, con el gozo del Señor Cuando llegue junto a Él, oh que gozo yo tendré Cuando llegue junto a Él, oh que gozo yo tendré De alegría cantaré, alabanzas al Señor De alegría cantaré, alabanzas al Señor Pues Jesús vendrá, y los cielos se abrirán Pues Jesús vendrá, y los cielos se abrirán En las nubes bajará, alumbrando con poder En las nubes bajará, alumbrando con poder Y sus hijos listos están, esperando en oración Y sus hijos listos están, esperando en oración Toda pena cambiará, con el gozo del Señor Toda pena cambiará, con el gozo del Señor Cuando llegue junto a Él, oh que gozo yo tendré Aleluya De alegría cantaré, alabanzas al Señor De alegría cantaré, alabanzas al Señor Cuando llegue junto a Él, oh que gozo yo tendré Cuando llegue junto a Él, oh que gozo yo tendré De alegría cantaré, alabanzas al Señor De alegría cantaré, alabanzas al Señor Cuando llegue junto a Él, con tu ayuda Dios mío Cuando llegue junto a Él, oh que gozo yo tendré De alegría cantaré, alabanzas al Señor De alegría cantaré alabanzas al Señor, te amo Jehová, fortaleza mía. Te amo Jehová, fortaleza mía, eres tú mi guía y mi salvación. Fortaleza mía, fortaleza mía, a ti te cantaré, mientras yo viva, a ti te serviré, mientras yo viva. A ti te cantaré, mientras yo viva, a ti te serviré, mientras yo viva. Cantemos todos unidos agradeciendo a Dios, cantemos todos unidos agradeciendo a Dios. Por esta grande obra, aquí en este lugar, la iglesia la cosecha de grande poder. Por esta grande obra, aquí en este lugar, la iglesia la cosecha de grande poder. Cantemos todos unidos agradeciendo a Dios, cantemos todos unidos. Todos, todos, todos. Con grande amor te sostendrá, si le buscas al Señor, si le buscas con amor, Cristo Jesús te ayudará. Con grande amor te sostendrá, con grande amor te sostendrá. Con grande amor te sostendrá, con grande amor te sostendrá, si le buscas con amor. Y Él responderá, aleluya, clámale a Él, si enfermo tú estás, búscale a Él, cuando en pruebas tú estés, y Él responderá, si le clamas de corazón, y Él responderá, si le clamas de corazón. Si le buscas al Señor, si le buscas con amor, Cristo Jesús te ayudará, con grande amor te sostendrá, con grande amor te sostendrá. Clámale a Él, si enfermo tú estás, búscale a Él, cuando en pruebas tú estés, y Él responderá, si le clamas de corazón. Clámale a Él, si enfermo tú estás, búscale a Él, cuando en pruebas tú estés, y Él responderá, si le clamas de corazón. Clámale a Él, si enfermo tú estás, búscale a Él, cuando en pruebas tú estés, y Él responderá, si le clamas de corazón. Y Él responderá, aleluya, si le buscas al Señor, si le buscas con amor, Cristo Jesús te ayudará, con grande amor te sostendrá. Con grande amor te sostendrá, si le buscas al Señor, si le buscas con amor, Cristo Jesús te ayudará, con grande amor te sostendrá. Con grande amor te sostendrá, clámale a Él, si enfermo tú estás, búscale a Él, cuando en pruebas tú estés, y Él responderá, si le clamas de corazón. Clámale a Él, si enfermo tú estás, búscale a Él, cuando en pruebas tú estés, y Él responderá, si le clamas de corazón. Y Él responderá, aleluya, y por los montes y los valles, cantando yo voy, mi Señor Jesús, conmigo está. Por los montes y los valles, cantando yo voy, mi Señor Jesús, conmigo está. Mi Señor Jesús, conmigo está, Él me ama y me cuida, me alienta y me salva, reconozco su amor, donde quiera que ando yo. Él me ama y me cuida, me alienta y me salva, reconozco su amor, donde quiera que ando yo. En mis noches de tristezas me ayudará, me consolará, mi fiel Salvador. Y en mis noches de tristezas me ayudará, me consolará, mi fiel Salvador. Me consolará, mi fiel Salvador. Él me ama y me cuida, me alienta y me salva, reconozco su amor, donde quiera que ando yo. Por los montes y los valles, cantando yo voy, mi Señor Jesús, conmigo está. Por los montes y los valles, cantando yo voy, mi Señor Jesús, conmigo está. Mi Señor Jesús, conmigo está. Él me ama y me cuida, me alienta y me salva, reconozco su amor, donde quiera que ando yo. Él me ama y me cuida, bendito sea Señor. Donde quiera que ando yo, en mis noches de tristezas me ayudará, me consolará, mi fiel Salvador. En mis noches de tristezas me ayudará, me consolará, mi fiel Salvador. Me consolará, mi fiel Salvador. Él me ama y me cuida, me alienta y me salva, reconozco su amor, donde quiera que ando yo. Él me ama y me cuida, me alienta y me salva, reconozco su amor, donde quiera que ando yo. Tu palabra, oh Señor, es más dulce que la miel, me da gozo, me da paz y me habla de su amor. Su palabra, oh Señor, es más dulce que la miel, me da gozo, me da paz y me habla de su amor. Hay promesas en el mundo aquí, pero todo Señor se terminará. Hay promesas en el mundo aquí, pero todo Señor se terminará. Cuando estaba yo lejos del Señor, cuando estaba yo lejos del Señor, cayó una buena semilla en mi corazón. Cayó una buena semilla en mi corazón, en mi corazón. Esa semilla fue la palabra de Dios, esa semilla fue la palabra de Dios. Que cambió mi vida y mi corazón, que cambió mi vida y mi corazón, y mi corazón. Que cambió mi vida y mi corazón, que cambió mi vida y mi corazón, y mi corazón. Amén, Señor Jesús. Quien vive hermanos, a su nombre, quien sana y quien liberta, invito a todos los presentes a ponerse de pie, los que están atrás también, levantamos nuestras manos a la presencia de Dios, ya tenemos presente con vosotros al siervo de Dios, Pastor Otoniel Córdoba Palma, esta mañana va a predicar la palabra de nuestro Dios, vamos a recibirlo con fuertes aplausos para el Señor Jesús.